Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arcar de Buenos Aires, Argentina, y hoy vengo a hacer un análisis reacción de lo que me transmite Olga Karmogener, de Rusia. Pero esta vez es un video de un colaborador de Rusia que quiere que conozca un costado de Olga que no conozco todavía. Dice que ella hizo algo, una interpretación muy especial, de la canción de Tina Turner, Sample the Best. Así que bueno, sin más, vamos a conocer, me dio mucha intriga, Sample the Best. Vamos a ver qué nos transmite. Allá vamos, sin más. ¿Es Olga? ¿Esto que es tipo un programa de invitaciones? ¿O vino Tina Turner a... y ahora entra Olga? No se puede creer esto que estoy viendo. Es igual, idéntica, el modo en que se para, la forma, la voz, la voz, la voz es idéntica, el modo en que se mueve, el cuerpo que tiene, por Dios. ¡Hace los mismos movimientos! No, no puedo creerlo desde el momento. Esto que es un programa, acá teníamos un programa tipo Tu Cara a Mi Suena, se llamaba. Que los artistas imitaban a distintos artistas de acá o de otros países. Debe ser eso, me imagino. No es idéntico a los mismos movimientos. ¿Qué lo... lo más solo le decimos acá al cuerpo perfecto, ¿no? Porque bueno, lo comparamos con el lomo de... que no es tanto nos gusta comer. ¡Qué cuerpazo que tiene! ¡Olga, por Dios! Siempre yo la vi vestida tan formal con esos vestidos. Y ahora me la veo en calza, toda apretada, toda así sensual. ¡Qué divina que está! ¡Por el amor de Dios! ¡Por el amor de Dios! ¡Me van a matar con este cambio! ¡Cómo no me avisaron! ¡Ay, despacito! ¡Es igual, es igual! ¡Ay, me muero! ¡La boleta! ¡No, no, no, no! Y los pasitos para atrás que van para atrás. No, no, no. Pero aparte del color de voz, hay que romper la voz. Bueno, ella tiene una voz media rocker y rota. Pero Tina tiene ese timbre de voz que rompe su voz, distorsiona su voz y hace esas distorsiones vocales. No, no, yo la escuché en dos canciones. Una, Oración y la otra, Airoso Guerrero. Una era lírica totalmente y la otra era muy sentida. O sea, canciones totalmente incomparables con Simply the Best. Sé que también canta Kukushka y esa la hace muy rocker y con la voz bien rotita, como le decimos acá, ¿no? Pero bueno, no sé si ustedes les aman rotura vocal, sino distorsión vocal. Esas frituritas, esas cosas que a nosotros nos encantan, nos encantan. Son distorsiones sin dañar la voz. Obviamente ella tiene una técnica vocal extraordinaria. Extraordinaria. Pero aparte, la imitación, porque está imitando su forma de bailar, su forma de cantar, su voz, su físico. ¿Cómo le pintaron la piel? No, no. Es mucho, perdón. ¡Ay, cómo baila la piel! El cora. Camina para atrás, porque ella canta. Cuando canta, camina para atrás. Ella, cuando canta, camina para atrás. Y siempre con esos pasitos, que aparte van con esos tacos estiletos, que son una maravilla. Es decir, ¿cómo no se cae desde ahí? Bueno, los maneja perfectamente. Y va para adelante y va para atrás. Y ella lo hace excelente. Es una maravilla, Olga. ¡Ay, las manitas! ¿Ven eso que va para atrás? ¡Ah, los cabezazos! A parte de toda la escenografía, ¿eh? Porque fíjense, también el coro, el cuerpo de baile, o las chicas que están haciendo el coro, están haciendo la escenografía igual. O sea, están haciendo la escenografía. Perdón, la coreografía. La coreografía igual. O sea, están haciendo toda la imitación de lo que fue el baile, el cuadro, el show, que hizo Tina en ese momento. Ella está vestida de la misma manera. Las chicas están haciendo la misma coreografía. Una maravilla. ¡Ay, el saltito! ¡Ay, ahora va para adelante! Y para atrás. ¡El jurado es lo que es! Este pasito para adelante. Yo no noto ningún quiebre vocal. Es perfecta, perfecta, vocalmente es perfecta. Tan enloquecido a lo del jurado. ¡Ay, como caminé agachada! ¿Escucharon el agudo? ¿Cómo rompió? ¡Impresionante! Se está divirtiendo. Eso es lo lindo de ver esta forma. ¡Escucharon el agudo! ¡Escucharon el agudo! ¡Puedo hacer ejercicio de la de hoy! Yo creo que tuvo que haber ganado. A mí no me vengan con que hubo otros que estuvieron mejor. Bueno, si hubo otros que estuvieron mejor o que estuvieron en esta misma, en este nivel, por favor, me los mandan. Me dicen porque me encanta este estilo de competencia. No importa si ganaron o no perdieron. Si estuvieron bien. Porque a mí la competencia mucho no me gusta. El que gana, el que pierde. No tengo espíritu competitivo. No me gusta. Para mí la performance es lo que importa. Está haciendo un show espectacular. Está dando lo mejor. Está regalando su mejor espíritu que trajo a la vida para dar lo mejor de su arte. Eso es lo que me gusta. Entonces, si hay algún artista de Rusia que hizo algo similar a Olga y realmente brilló. No importa si ganó o perdió. No me interesa. O sea, si dio esa... Es como Olga que decís ¡Ay, vio eso! Lo hizo igual. Déjenme en la cajita de comentarios quién fue el link. Porque se me hace difícil en ruso. La verdad se me hace difícil. El link y lo hacemos una reacción para que el mundo lo conozca. Bueno, el mundo. Mi canal lo conozca. Que es de habla hispana. Está bueno. Porque el habla hispana... La gente de habla hispana no conoce mucha gente de Rusia. Y está bueno abrirse. Está bueno. Está bueno. ¡Ay, los vibratos! ¡Les salen divinos! ¡Ay, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Me encantó. Una belleza seguramente habrá ganado. No sé, qué sé yo. Por ahí me dicen No, Marita. Estuvo mejor otra artista que estaba también concursando. Y divina. No sé. Pero, Olga, la verdad... Me saco el sombrero. ¡Qué maravilla! Yo siempre la había visto tan así como... ¡Ay, triste! Que tenía sus razones. Las canciones eran terribles. Terribles en el sentido de sentidas. No es que terribles sin sentido. Terribles porque eran unas canciones hermosísimamente terribles. Hermosísimamente sentidas. Pero, en este caso, me hicieron llenar de energía cómo la misma artista te puede transmitir una cosa tan diferente. Bueno, no quiero hacer la reacción muy larga. Simplemente dejarles que se acuerden que si les gustó esta reacción de suscribirse, por favor. Necesito suscripciones. Suscribite. Ponle un tuqui al botoncito rojo. Si querés que te avise cuando suba más, al lado tenés la campanita. Y bueno, si querés hacer como este suscriptor que me dejó una colaboración, lo podés hacer. Yo te dejo todos los datos en la cajita de comentarios. Dicho esto, nada más me queda despedirme. Desearles que sean felices, que estén saludables. Y nos vemos en la próxima reacción. ¡Chao! Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!